Melly Romero, candidata de la coalición Va por Colima, afirma que el Registro Nacional de Hombres se ayuda para evitar casos como el del morenista Félix Salgado Macedonio. ¿Cómo inició su carrera política y cuánto tiempo lleva en ella? Tengo, pues de manera así personal en el servicio público, con oportunidades, vaya, públicas, 20 años. Pero en realidad, pues mi vida empezó desde muy pequeña porque era mi padre el que estaba participando tanto en el ayuntamiento como en el partido, ahí en mi municipio. Entonces, desde pequeña él nos involucraba en todas estas actividades partidistas. Pero sí, ya más activamente, 20 años comencé como tesorera municipal, diputada local. Soy la primera mujer que gana una elección en mi municipio. Después fui senadora de la República y subsecretaria a nivel nacional en La Zagarpa. ¿Qué reto se enfrentó para poder entrar en un ambiente que siempre ha sido mayoritariamente de hombres? Efectivamente, es eso. El reto, inicialmente te voy a comentar, cuando fui candidata a diputada local, fue la primera vez que mi partido postulaba a una mujer. Y estaba joven, más o menos, pero sí más joven. Entonces, todo mundo dudaba de mí. Inclusive yo sé que hombres, actores políticos de mi partido decían, no, esa muchachita no va a ganar. Porque por ser mujer y por ser joven como que te minimizan. Entonces, para mí fue como un reto y un motivo de mucho orgullo de decir, ah, pues ahora sí yo les voy a demostrar que sí puedo. Y entonces me adentré mucho en la campaña y por supuesto que gané, y gané muy bien con una votación histórica hasta ese momento. ¿A cuáles estigmas y tratos machistas se han enfrentado? Precisamente al hecho de que las mujeres no podemos, que no saben de política. Yo recuerdo compañeros que me dijeron en algún momento, no, tú dedícate a las cuestiones técnicas, déjanos la política a nosotros. O sea, te lo dicen muy marcadamente. Y a veces es una cuestión más cultural. Pues tal vez no con un afán de afectar, pero sí es una cuestión ya muy arraigada culturalmente. ¿Ha cambiado esa mentalidad? Sí ha cambiado en mucho, por supuesto. Yo veo hombres muy abiertos a la participación de las mujeres y muy solidarios también, pero sigue habiendo pues cierto nivel o de desconfianza o hasta de misoginia, desafortunadamente en algunos sentidos, pero sí es en mucho menor medida. Las mujeres en política ya somos más, estamos participando más activamente. Hoy somos 60 mujeres, más de 60 mujeres que aspiramos a gobernar nuestro Estado en todo México. Entonces, eso es una muestra palpable de que, bueno, poco a poco y a veces con acciones afirmativas casi obligadas, pero vamos avanzando. ¿Has sido víctima de algún tipo de violencia de género? No, 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 no. Gracias a Dios, no. No más allá de alguna incertidumbre que puedan tener de mi persona solo por ser mujer, pero afortunadamente no. Yo soy una persona también que me llevo bien con todo mundo y creo que también es parte de lo que hay que buscar en esta participación política, ganarse el respeto de las personas respetando a los demás. ¿Conoce a alguien que lo haya sido y cómo le ayudó? Sí, desafortunadamente son muchas. No siempre se atreven a expresarlo verbalmente, pero cuando te van platicando alguna necesidad que tienen, te das cuenta que se trata en esencia de violencia física, violencia intrafamiliar, lo que están viviendo. Entonces sí es muy importante poder combatir esta situación. Más allá de solamente una terapia o una asesoría psicológica, necesitamos encontrar el fondo y empoderar a las mujeres auténticamente para que puedan salir de esta violencia. ¿Cómo llegó esta candidatura y qué retos tuvo que enfrentar para ganarse este espacio? Fue para mí algo muy valioso. Yo te quiero compartir que toda mi vida, especialmente desde que estoy en el servicio público, yo he sabido que yo aspiro a gobernar mi estado. Yo me he preparado para esto y he tenido todas las experiencias y tanto mi formación profesional como académica, yo sé que me han venido preparando para esto. Sin embargo, sí fue un tanto incierto la definición de la candidatura, primero porque esperábamos un hombre candidato, después la integración de la coalición modificó esa definición, pero entramos dos mujeres en competencia, una representante del PRI, una del PAN, y bueno, al final de cuentas sí obtengo yo la candidatura, pero fue todo un proceso. ¿Qué opina de que esta elección sea la más feminista, pero solo se haya logrado por la orden de la autoridad electoral? Tiene que ver con eso, que hemos vivido tantos años, tantas décadas las mujeres. Hemos ido luchando, alzando la voz. Hay mujeres que han perdido la vida, inclusive, por lograr integrarse a plenitud en democracia. Tenía que ser, en cierta forma, obligado. Comenzamos en los ochentas, más o menos, con una disposición para, una sugerencia para los partidos políticos para que pudieran nombrar el 20 o 30% de mujeres en las candidaturas, pero era solo una sugerencia. Hemos ido avanzando hasta el grado de que en el 2014 se logró paridad en candidaturas a las legislaturas locales y federal. En el 2019 ya tenemos paridad en la administración pública. Todo eso es muy importante, pero sí ha sido obligado, a partir de estas reformas legislativas, que son acciones afirmativas precisamente para propiciar la participación de la mujer. ¿Cree que el Registro Nacional de Hombres en la Política que Violentan a las Mujeres ayude? Sí, sí ayuda. Porque estamos viendo casos tan evidentes como el del señor Macedonio que son inaceptables completamente, inaceptables. Pero es increíble que muchas veces las autoridades no procesan a cabalidad todas estas situaciones, que son tan evidentes. Entonces, sí, mínimo, este registro tiene que evidenciar a los hombres que son misóginos, que son machistas, que no permiten que las mujeres avancen, que nos ven como cosas, literalmente. Entonces, es increíble que alguien como ese tipo de personas busque ser un representante popular y ejercer autoridad con ese tipo de consideraciones. Eso es completamente inaceptable. ¿Qué le diría a las mujeres que quieren entrar en la política, pero que no se atreven por el machismo que aún impera? Que nos tienen a las demás mujeres. Es sumamente importante que sí busquemos que las mujeres, las jóvenes, las adultas, todas busquemos participar, alzar la voz. Participar en política tiene muchas consideraciones. Puede ser, sí, como candidata, pero también como parte de una organización civil, de muchas maneras. Hay que participar, alzar la voz. Y qué bueno, lograr espacios políticos de auténtica representación pública. En esa medida vamos a lograr mayor inclusión para las demás mujeres. No debemos de tener miedo. No, sí va a haber situaciones, sí. Y es parte, fíjate, de lo que mi padre siempre me decía. O sea, hija, me decía, tienes que saber andar entre el fuego y no quemarte y entender, pues, muchas de estas situaciones, pero tú, tu rumbo fijo y tu ser y tus valores bien puestos. Mientras las mujeres sepamos lo que somos y lo que valemos, los demás pueden hacer y decir lo que quieran. Nos tenemos a nosotras mismas. Y eso es un factor muy importante que a mí me ha gustado siempre propiciar en política. Que hagamos redes de soporte entre las mujeres. Si nos tenemos unas a otras, apoyándonos, comentándonos o simplemente escuchándonos, nos damos fortaleza y valentía para seguir afrontando muchas situaciones. ¿Cuál es su agenda en materia de género? Sí, hay mucho que hacer. Por supuesto, yo quiero, de manera integral, fortalecer a las mujeres. Y eso conlleva fortalecimiento económico, empoderamiento económico a través de un programa que ya tengo listo. Se llama Se Crea. Es un acrónimo, capacitación, crédito, acompañamiento. Justo es eso. Les vamos a dar créditos baratos, accesibles, mucho acompañamiento, mucha capacitación para que sus proyectos funcionen, pero además para que tengan este auténtico empoderamiento. Además, hay que garantizarles condiciones de seguridad. Colima desafortunadamente ocupa primeros lugares en feminicidios, en violencia hacia las mujeres y en muchas circunstancias de inseguridad. Tenemos que garantizar que las mujeres puedan salir a la calle con tranquilidad, sabiendo que no les va a pasar nada. ¿Qué conlleva eso? Tecnología, sueldos dignos para los policías, alumbrado público, cultura, deporte. Tengo yo todo un plan en materia de seguridad. ¿Por qué Colima necesita una mujer gobernadora? Porque sí necesitamos dar certeza a la población y yo hablo en mi persona, de que yo como mujer, pero también a partir de mi ser, de mi capacidad y mi experiencia, mi trayectoria profesional, yo quiero servir a Colima con auténtico compromiso, mucha vocación de servicio, pero con total honestidad. Porque también esto es importante valorar. Sí tenemos que abrir espacios para las mujeres, pero te decía, como mujer, llegar y hacer las cosas bien. Porque hay mujeres, y lo debo de decir, pues que de repente nos dejan algo que desear o que tienen ellas mismas señalamientos de corrupción. ¿Está a favor o en contra del aborto y los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo? Yo estoy completamente a favor de los derechos de las mujeres. Soy feminista, por supuesto, porque ser feminista implica buscar la igualdad, la equidad en plenitud. Desafortunadamente hay quienes confunden los conceptos entre un feminismo extremo, que más bien es un hembrismo, versus un machismo. Yo soy feminista, que es el punto medio que busca la igualdad. Estoy, por supuesto, a favor de los derechos de la mujer. No soy partidaria del aborto en sí, pero sí completamente en contra de criminalizar a las mujeres por estas cuestiones. ¿Cuál considera que es el primer paso para acabar con la violencia contra las mujeres? Hay que hacer mucho. Te decía, para mí un primer paso ya muy consolidado va a ser este empoderamiento económico a través del programa Se Crea. Ese va a ser un eje transversal. Empoderamiento económico, sensibilización, mucho acompañamiento, seguimiento. Ya cuando hay casos ya más marcados de violencia, hay que instalar botones de pánico. Me parece que esa puede ser una herramienta fundamental. Estas redes de soporte que podemos hacer entre vecinos, vecinas también son importantes. Y, bueno, mucha capacitación, porque la capacitación conlleva consecuencias positivas, reitero, del empoderamiento. Capacitación, convivencia comunitaria y más. Hay mucho que hacer para las mujeres. Educación, te digo, acceso a certeza jurídica, cabalidad. Hay muchas condiciones que tenemos que mejorar en el Estado para que una mujer pueda salir a la calle y sentir que está tranquila, que puede avanzar. ¿Cuál le gustaría que fuera su legado? Mi legado. Yo quiero, yo tengo ya una visión ya muy puntual de lo que yo quiero lograr. Al final de mi sexenio, yo quiero que nos podamos volver a sentir muy orgullosos, orgullosas de vivir en Colima. En Colima sentíamos hace algunos años mucho orgullo. Éramos el Estado más seguro del país. Lo presumíamos muchísimo. Éramos primeros lugares, en educación primaria, secundaria. Nuestra universidad estaba a la vanguardia en materia de desarrollo tecnológico. Teníamos muchos reconocimientos por buenas prácticas en materia de salud pública. Es decir, éramos un Estado que nos hacía sentir muy orgullosos, orgullosas de lo que teníamos a partir de las decisiones de la autoridad. Eso es lo que yo quiero recuperar. Ese orgullo a cabalidad. Ese orgullo de decir, yo soy de Colima y vivo plenamente, vivo en armonía aquí en mi Estado. Y eso es gracias a toda una construcción que se hizo en un sexenio que fue encabezado por una mujer, Meli Romero.